Buen día. El comandante Chávez, en una de sus muchas intervenciones, comentó sobre aquel día que para el estatus quo reinante pasó desapercibido un acontecimiento menor. Pero, un hombre entró en burro a Belén. Ese día pudo haber sido cualquiera, pero grandes cosas estaban por pasar a la humanidad con ese detalle que pasó desapercibido. Bueno, para lo que está ocurriendo en América Latina, esta cuarta escuela del pensamiento crítico descolonial o decolonial, como usted prefiera llamarlo, debería estar atiborrada de cámara de televisión y de periodistas, colegas míos, ansiosos de conocer de qué se va a hablar acá. Pero no es la primera vez que un burro entra con un hombre en su lomo a Belén y pasa desapercibido. Probablemente las fuerzas de la noticia estén atrayendo otros asuntos, quizá de mayor relevancia inmediata. Pero, en rigor, hay que ver cuántas cosas han sucedido desde la tercera escuela del pensamiento crítico descolonial realizada allí en los espacios de la Biblioteca Nacional y esta cuarta. Quiero saludar especialmente a mi hermano Fidel Barbarique. Se descoloniza. Lo asumió como consigna personal. Y muchas veces, esas cruzadas, disculpen la expresión cruzada, hay que descolonizar el habla también. Esas iniciativas son como aquella gotica que va golpeando la pierna. Yo no sé ustedes, pero eso que está sucediendo en el continente latinoamericano y más allá, en la propia Europa, no es que nos alegre, pero sí nos entra un fresquito. En cierta forma, sí. En cierta forma, sí. Hay una canción que dice Échame a mí la culpa de lo que pasa. Que es mexicano, ¿no? Hay algunos que descubrieron ya al foro de Sao Paulo. Levanten la mano los que han podido asistir a alguna reunión del foro de Sao Paulo, ¿no? La más reciente aquí en la ciudad capital. Bueno, déjenme decirles que son altamente sospechosos de haber conspirado para que suceda lo que está sucediendo. Por allí descubrieron también un grupo de pueblas. Y no tardarán en descubrir a la escuela del pensamiento crítico descolonial. como una especie de coalición peligrosísima dedicada a eso que es profundamente subversivo que es el pensamiento crítico. Con el apellido, además, de yo lamento no tener enlazada la pantalla con mi teléfono. Pero es que hace unas horas coloqué en en el Twitter y en Instagram una imagen de una dama venezolana del antichavismo convocando a sus copartidarios a salir a la calle. Y lo hacía maquillada de blanco con unas puyas como las de la estatua de la libertad. Y yo no dudo que desde su punto de vista ella lo está haciendo de muy buena fe. Está apelando a un ícono o icono. Ella misma no tiene conciencia probablemente de lo que eso significa. Pero cada vez son más los que en América Latina y en el mundo han comenzado a identificar esos rostros de las cadenas que nos oprimen que nos pretenden mantener o sujetar a esos viejos y remozados mecanismos de esclavitud de colonización. Cada vez son más. Venezuela ha resistido como en todo proceso hay sus luces y sus sombras y en estos tiempos transcurridos desde la tercera hasta la cuarta escuela ha brotado el animal que tenemos por dentro ciertamente pero también y con todavía más fuerza ha brotado el ser humano amoroso que ha permitido al pueblo venezolano llegar hasta aquí con la dignidad intacta. Nos han faltado muchas cosas desde el punto de vista material pero no nos ha faltado dignidad esa dignidad por cierto tiene un hermoso rostro femenino de mujer venezolana yo pido un aplauso para las mujeres de Venezuela. lo diré en dos claves en clave colonial la mujer es la jefa de cada uno de los hogares de Venezuela viva nos faltan aplausos también por eso y lo digo también en clave descolonial la mujer es la columna vertebral de todas las organizaciones populares en Venezuela las estadísticas lo dicen ciertamente la abrumadora mayoría de los hogares venezolanos tienen como cabeza de familia a una mujer y donde no es cabeza de familia ejerce dominio sobre la aparente cabeza masculina si mi amor Javiola José no dice que si pero Fidel en su interior lo declara abierto si mi amor pero ese es un dato de la realidad cotidiana de los hogares de Venezuela han sido las mujeres venezolanas las que han tenido que apelar a aquello que Aquiles Nazoa convocó que son los poderes creadores del pueblo y como ha tenido que crear el pueblo venezolano en estas tan difíciles circunstancias muy robinsoniano inventamos o erramos han sido tiempos de tiempos de creación de creatividad y de invento porque hay que ver que hay que inventarse a las en Venezuela para avanzar en medio de estas dificultades y que nuestros niños salgan a estudiar nuestros jóvenes salgan a formarse a trabajar a divertirse y que no caigamos en la tentación de depredarnos los unos con los otros las unas con las otras si no hubiera una base de conciencia emancipada en la sociedad venezolana hace tiempo aquí habría cundido la guerra de perros hace tiempo nos habríamos devorado hace tiempo esas fuerzas que en efecto devoran que están allí y que se expresan en lo económico en lo político en lo social habrían acabado con este cemento de cohesión que ha logrado mantener la sociedad venezolana y que le ha permitido llegar digna y activa hasta aquí ha sido lo afirmativo venezolano lo que nos ha permitido salir aidosos y lo que ha echado por el piso los pronósticos de las fuerzas más colosales jamás desatadas en un tiempo tan corto contra pueblo alguno venezuela ha sido laboratorio terreno de experimento y había premura en derrotar a venezuela había y hay premura en recolonizar lo que se ha emancipado porque la crisis que anida al interior del capitalismo no espera y ya asoma sus fauces en los acontecimientos que estamos viendo desbordados aquí y allá ya entendemos el apuro al ver las fuerzas subterráneas que se han desatado en la sociedad chilena no eran 30 pesos eran 30 años de desigualdades de exclusión de espejismo los que estallaron y que no serán recompuestos esos mil pedazos en que estalló ese vidrio con toques de queda con guerras declaradas desde el Estado contra los pueblos lo vivimos aquí esa guerra ya nos la declaró el Estado burgués venezolano utilizando a sus policías y a sus militares y aquí llenaron a Caracas el 27 y 28 de febrero el 1 2 3 4 y 5 de marzo del año 89 de muerte y destrucción pretendieron a leccionar no solo a Venezuela sino al resto de los pueblos de América Latina con respecto a la inevitabilidad del programa de ajustes neoliberal del Fondo Monetario Internacional lo que en Venezuela se jugaba en el 89 no era solo la suerte del paquete de Carlos Andrés Pérez era la viabilidad en América Latina de un modelo pintado como panacea e inevitable e inevitable designio por el fin inminente de la historia cualquiera se pudo haber defraudado porque aquella rebelión de Caracas del 89 no tuvo efecto inmediato en los procesos electorales que se registraron apenas dos gobernaciones en el año 89 obtuvo algún conjunto de fuerzas alternativas al estatus quo existente recuerdo la gobernación de Bolivia y la gobernación de Arabia de resto el mapa era ADECO COPEYAH pero las fuerzas subterráneas desatadas no se registraban en las papeletas de votación no eran en las pantallas de los medios de comunicación no eran las portadas de los periodos era al interior de las fábricas de las escuelas las universidades las barriadas y también al interior de los cuarteles y una madrugada del 4 de febrero del año 92 el mismo pueblo que había salido el 27 de febrero de 3 años atrás se hizo presente y rompió también el velo de la historia con los jóvenes militares bolivarianos que asumieron la responsabilidad histórica de lo que hacían y el comandante Hugo Chávez entró por la puerta grande de la historia a pesar de que en lo inmediato su operación militar aparentemente había conducido una derrota hacer preso a Chávez reducirlo a la prisión y hacerlo hablar para pedir la rendición de sus hombres era aparentemente la imagen de victoria de las fuerzas conservadoras y en el lenguaje coloquial del pueblo venezolano aquel joven militar con rostro haendiao no solamente sorprendió a la sociedad de cómplices de irresponsables asumiendo plenamente la responsabilidad de un movimiento militar con un apellido que quedaría esculpido una vez más en los sentimientos del pueblo venezolano un movimiento militar bolivariano y aquel hombre llegó a decir dos palabras que significaban una sola por ahora los objetivos no han sido logrados esas dos palabras se resumían en una esperanza Chávez entró a la cárcel y detrás de él iban las esperanzas del pueblo y fueron esas esperanzas las que lo acompañaron durante los años de presidio y fueron esas esperanzas las que lo sacaron también en libertad y fueron esas esperanzas con las que Chávez construyó la revolución bolivariana y son esas esperanzas intactas las que hoy hacen del movimiento bolivariano un movimiento presente vigente la promesa de futuro y de emancipación para Venezuela y para los pueblos del mundo Bolívar tiene mucho por hacer Bolívar es el pensamiento crítico descolonial de ayer de hoy y del mañana en Bolívar están las claves que nos han de liberar de las cadenas de hoy de las cadenas del mañana como nos liberaron de las cadenas del ayer Bolívar contra Bolívar es uno de los títulos de uno de los libros que han de ser presentados en la próxima Feria Internacional del Libro de Venezuela de la autoría de Simón Rodríguez Simón Rodríguez el maestro del libertador pero mucho más que eso cumple 250 años ahora en octubre y esa fuerza de nuestras raíces compatriotas nos aportan ejemplo y guía en tiempos de oscuridad donde la desazón el desdén la desesperanza y la desunión son las banderas de la contrarrevolución actual críticas por montón deudas pasivos por montón cosas que corregir y mejorar infinitas errores que castigar desviaciones inaceptables también yo los convoco a que esta escuela haga bueno su nombre pensamiento que por ser pensamiento no es dogma ni rezo es pensamiento y por eso de suyo es crítico pensamiento crítico descolonial y que esta escuela sirva para identificar las cadenas que todavía amarran a la revolución bolivariana con desviaciones conservadoras con fuerzas que hacen peso que hacen retroceder cuando la indicación del pueblo y de la historia es avanzar que sirva para identificar los fenómenos que están en disputa que sirvan para identificar de nuestro discurso de nuestro programa de nuestra praxis los elementos que hay que abolir definitivamente sobre todo cuando otros pueblos ponen también el pecho porque hoy ponen las calles el pecho el pueblo de Chile el pueblo de Ecuador el pueblo de Cataluña el pueblo del Perú y pare usted de contar y la omisión colonial imperdonable en mi propia mención del heroico pueblo haitiano cada vez que omitimos a Ichi hacemos más duras sus cadenas hay una fábula de origen Cherokee de esta etnia norteamericana según la cual un niño le pregunta a su abuelo abuelo el hombre me dirá Lilian Blaser y la mujer mira que yo no escapo a la feminista porque mi hermana es ministra actualmente del poder popular para la mujer así que estoy rodeado me rindo en el lenguaje de género el hombre y la mujer le preguntan al abuelo es bueno o es malo es buena o es mala y el abuelo le responde todos tenemos dentro un lobo bueno y un lobo malo y están permanentemente peleando entre sí y el niño le pregunta ¿y quién gana en esa pelea? abuelo y él le responde el que tú alimentes eso nos pasa a los revolucionarios a los seres humanos a los que aspiramos a que al final de nuestras vidas y mejor aún después que trascendamos a la eternidad se nos recuerde como revolucionarios o como revolucionarias porque en el interior de cada uno pugnan la fuerza de la revolución y de la conservación que esta escuela sirva para que alimentemos al revolucionario no para alimentar a las fuerzas conservadoras por ejemplo aquellas que brotan en quienes se proclaman descoloniales pero a la hora del té como decimos en Venezuela se les olvida que para ser descoloniales hay que ser antiimperialistas y no se puede coincidir con el imperialismo o este se puede hacer descolonial y coincidir con el imperialismo es más cómodo si miren con la intoxicación informativa que hay respecto de Venezuela imaginemos que fuésemos nosotros apacibles profesores de una universidad en Londres oye un profesor en la universidad de Londres seguramente estará agotado de estar defendiendo un proceso que el mismo no termina de comprender porque la intoxicación de lo que ve en televisión de lo que escucha de lo que lee y de lo que le dicen sus antiguos referentes de la izquierda en Venezuela pues hace que Venezuela sea indefendible entonces es mucho más fácil tomar distancia esto no le ha pasado solamente a algún profesor en Londres le ha pasado a compañeros en América Latina a valiosos referentes incluso de una juventud revolucionaria que se proclama marxista e incluso marxista leninista pero que por influjo del informe bachelet los toca la cómoda salida de decir es verdad en Venezuela hay una dictadura y entonces la indulgencia de los medios dura 15 minutos de fama te perdonamos porque coincides con nosotros en que en Venezuela hay una dictadura y entonces mi prestigio académico y político y perspectivas electorales futuras no tienen que depender de lo que ocurra allá en ese caribeño confín que es Venezuela ustedes saben que caribeño que para nosotros es un adjetivo honroso en algunas latitudes es despectivo decirle caribeño a alguien en ciertos lugares es decirle poco serio pintoresco folclórico nosotros nosotros no aceptamos esa resemantización y somos orgullosamente caribes hijos de nuestros aborígenes caribes arawakos huayqueríes temones huayú huayú y afro también por supuesto pero les decía y con esto les prometo terminar que ahora es que viene la hora de la verdad porque aquella cómoda izquierda que ha preferido tomar distancia prudente de esas cosas incomprensibles que pasan en esa caribeña comarca ahora será víctima directa de las mismas artimañas campañas desinformativas satanizaciones demonizaciones a las que ha sido sometida la revolución bolivariana y en lo particular un individuo Nicolás Maduro Moros el hombre del migote subversivo miren contra Chávez se hizo de todo pero contra Maduro se ha perfeccionado el expediente aplicado contra Chávez y se le ha intensificado y cuidado si no nos pasa como me acaba de pasar con Haití que la campaña del enemigo logra su efecto incluso en las filas de los revolucionarios y lo hemos visto en las menciones de algunos compañeros camaradas en los que de pronto se olvidan de Chávez o se olvidan de Venezuela y aquí solamente hubo Lula Evo Correa y una sospechosísima amnesia histórica les hace olvidar a Chávez a Maduro y a Venezuela en el mundo yo no voy a incurrir en chauvinismo los procesos históricos tienen sus ritmos sus matices y obedecen a las especificidades de cada país de cada región no somos el ombligo del mundo Venezuela no puede pecar tampoco del síndrome de Adán y Eva ustedes saben que Adán y Eva se supone que con ellos nació la especie humana y antes de ellos no hubo absolutamente nada siglos o ni siquiera lo que fue creacionismo ¿verdad? es verdad antes de Venezuela antes de la revolución bolivariana hay toda una historia extraordinaria de luchas en el continente y en el mundo en África Tomás Sankara por ejemplo Burkina Faso tierra de hombres dignos así se llama ese país hermoso hay que reivindicar el estudio de nuestros referentes africanos y cuando te das cuenta Sankara era un tipo con una boina roja también no nos creemos más que nadie pero tampoco menos que nadie y no aceptamos la xenofobia anti-venezolana y alertamos que alrededor de la corriente de pensamiento anti-madurista anti-chavista se esconde una corriente histórica anti-bolivariana cada vez menos disimulada anti-venezolana cuidado con el anti-madurismo cuidado con el anti-chavismo sea usted o no chavista o gústele o no el bigote de madur porque detrás de eso hay un profundo anti-venezolanismo que no es gratuito es porque aquí en esta muy humilde capitanía general nació el movimiento telúrico que daría como resultado el fin del imperio español en esta tierra y fueron venezolanos los que atravesaron nuestras fronteras para completar lo que los abuelos de nuestros hermanos de otras partes no podían hacer solo y esa factura histórica está ahí pendiente no por nada no por casualidad el 12 de octubre con todo lo que significa para nuestra historia es celebrado en España como el día de la hispanidad lo que para nosotros es fecha de genocidio para ellos es fecha de reafirmación de su propia identidad por eso nosotros llamamos a los pueblos de España y de los pueblos que no reconociéndose parte de España forman parte del territorio actual del Estado español a reconocerse en una identidad que no pase por el 12 de octubre ustedes tienen un valor mucho más grande que la historia de los genocidas que aquí vinieron a manchar de sangre esta tierra en la historia de España y de esos pueblos hay suficientes referentes colectivos e individuales para que los celebren y podemos decir sin ningún temor ¡Viva Andalucía! ¡Viva Cataluña! ¡Viva Canarias! Lo que no aceptamos es que la identidad de ningún pueblo se celebre sobre la base de nuestra destrucción una canción colonizante servía para arrullarnos cuando niños el cacique guaycay puro, puro, puro ha matado a su mujer porque no le dio dinero, dinero, dinero para irse, para irse en el tren ¿Cuánto no cantamos esa canción? ¿Y cuántas maestras nos hicieron cantarla sin conciencia de lo que allí decían? Tan malo era Guaycay puro que mató a su mujer por no darle dinero para ir en el tren No había tren en esa época Y esa canción no por azar termina diciendo ¡Viva España! ¡Venezuela! ¡Y viva yo también! Hermanos Ramón Guillermo Lirio Caribe Gracias Yo les agradezco infinitamente la constancia que ustedes han tenido y la valentía que significa hacer esta escuela aquí en Venezuela han vencido ustedes el chantaje no le han comido ni a CNN ni a la comodidad del profesor londinense ¿Cuánto les habrá costado en incomprensiones en exclusión? En exclusión en discriminación su solidaridad con la patria de Bolívar y como Chávez decía amor con amor se paga Bienvenidos y bienvenidas a Caracas a la cuna del libertador Simón Bolívar a la capital de la República Bolivariana de Venezuela fecundo sea su debate crítico hasta el extremo de la irreverencia máxima máxima lealtad máxima irreverencia de nada nos sirve la complacencia vengan a discutir todo lo que tenga que discutirse la revolución bolivariana se somete al examen de la escuela del pensamiento crítico descolonial para que reconociendo sus aciertos y sus errores contribuya a la emancipación de los pueblos del mundo gracias por hacer aquí esta escuela gracias por su consecuencia gracias a ustedes por plenar esta y cualquiera sede de las salas que sirva de sede a esta escuela porque nos recuerda que este pueblo está consciente y está presente como sujeto político un abrazo para todas ¡Viva Chávez! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Ecuador! ¡Viva Chile! ¡Viva Cataluña! ¡Viva Andalucía! ¡Viva Maduro! ¡Viva la patria grande! ¡Viva Chávez! 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 ¡Viva Chávez!